Bueno, bienvenidos a LAB. Vamos a probar a ciegas los nuevos lanzamientos de Kellogg's acá en nuestro laboratorio. La única que sabe qué son soy yo. A ver cómo nos va. Esta no parece ser la primera vez que Laura venda a alguien. No, la dejaron vendo muy rápido. ¿Quedo bien vestado? A mí me vendo con una mano. Estiren las manos y cojan el plato. Pero me lo dejo como en Timbuktu. Hacia adelante, Mateo. Esto está empaquetado. Como un alfajor. Estoy casi seguro que sé qué es solo por la textura. Incontables noches de mi vida adolescente haciendo esto. Son como estos Rice Krispies. Al principio pensé que era una barra de cereal. Yo pensé que iba a ser de Choco Krispies como cuando sentí que eran así como granitos de arroz. Pero no, o sea, sí es el original, el real, el único e inigualable. Es un gran producto y yo les voy a decir una cosa. Yo sí lo había visto en otros países ya empacado. Yo alcancé a comer esto cuando era muy chiquito. Es puro momento Ratatouille, pero además esto es mucho más grande de lo que yo me he comido de chiquito. Otra cosa por destacar, me parece que está perfecto de dulce. Yo ya me he comido prácticamente todo. Ya se pueden quitar las vendas. Uy, uy, me escuché, qué dulce. No, oigan, esto me he trasladado a mi infancia. ¿Puedo hacer una pista del siguiente? Es cereal y no les voy a dar solamente a probar un cereal, sino varios y que adivinen además cuál es el nuevo. No me preocupa. Yo voy a dar este entrenado para catar cereales. ¿Sí? De lo que sea, yo sé cuál es. Yo también soy un buen catador de cereal. Yo les puedo decir si echaron la leche antes, el cereal antes. Puedo decirles cuántos minutos lleva servido el cereal, dependiendo de la contextura del cereal. Yo les puedo decir cuánto tiempo lleva abierta la caja del cereal. Eso también es así. Yo les puedo decir dónde lo compraron. No, eso ya se llama a ser un stalker. Bueno, ya que dicen que son tan expertos en cereales, les voy a dar a probar tres diferentes y dentro de esos, el nuevo lanzamiento para que adivinen cuáles son. Nivel de generosidad, 4 a 10. Yo les voy a mandar primero a la nariz, oliendo así es muy difícil. Nada más que acaban de trapear, entonces tengo que tener energía. A fabulos. Facilito. Toco crispies. No, no sé, animal. Bueno, tigre Tony. Tigre Tony. Proporción leche cereal 40-60. Diría que se sirvió antes la leche que el cereal. Yo discrepo un poco. Yo creo que se sirvió primero el cereal que la leche. Yo te voy a apuntar técnica al concurso. Puede ser que es un nuevo producto. Es como, o sea, yo lo he probado antes posiblemente. No creo que lo hayan probado antes porque es nuevo y innovador además. Bueno, este es el segundo. Estoy abriendo el segundo y nos fuimos. Y el último. Opa, qué rico. Estamos PPP puestos para el perreo. Son Fruit Loops, pero como con esteroides. Sí, es como un Fruit Loops que fue al gimnasio, güey. Ahí, poniéndose la vacuna del COVID. Toca dejarlo añejar un momentico porque yo quiero la experiencia del cereal cuando ha absorbido algo de la leche. Mire, esto tiene tamaño anillo. Siento que por ser grandes, se demoran más en que la leche permea la superficie del Fruit Loops. ¿Se lo van a acabar todos? Bueno, llegó la hora de la verdad. Huele. Mi mamá hacía, en las fincas, se hacía melcocha. Me huele como un poquito como a ese dulce. Listo, yo ya tengo la cuchara. Uy, la verdad. A mí no me pusieron leche. A mí, ¿de verdad? No. ¿Quieres que me muera ahogado, Laura? Esto sí no lo había probado. Me pareció délico, no lo había probado. Como azucaritas premium. Le digo, a mí no me sabe tanto azucaritas porque me sabe como que tiene un toque de algo, pero sí, la figura sí es como igual. ¿Se puede considerar como un postre colombiano? Una tilla. Firme con el arequipe. Sí. ¿Sí? Arequipe. Sí, es arequipe. Arequipe, arequipe. O sea, ¿me puedes vendar? Sí, desvéndense. Lo primero que voy a decir, la niña de la caja, bonita. Probada la niña de la caja. Preséntenla. Preséntenla. Invita a nuestro próximo lab. Tú. Imagina, ilustrativa del sabor, literalmente, sí sabe a eso. A mí me gusta hacer este ejercicio porque a veces identificar los sabores sin uno saber no es tan fácil. Ah, parece que está muy bueno. No es empalagoso. Sí, son un poquito más dulces que las azucaritas normales. Me parece un gran producto. ¿Mi fan? Garador. Muy buen producto. También gran producto. Buen tamaño, buena más velocidad. ¿Me puedes pasar a la caja? A ver, ¿llego para la caja? Eso. Adiós. 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 ¡Gracias!